¿Qué tal? Vamos ahora con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Nuevamente gracias, Carlos. Bueno, pues pese a los rumores de que Ninel Condes iría de aventurera para integrarse al elenco musical Que Rico Mambo, la actriz continúa con la camiseta bien puesta, así que echémosles un vistazo. La intérprete aseguró que ella seguirá dentro de la obra de teatro a pesar de que su contrato concluyó el pasado mes de marzo, pues existe un pacto de palabra con la señora Carmen Salinas y con las hermanas Vallejo, quienes son las encargadas del espectáculo. Bueno, y además, como pocas veces, Araceli Arámbula presumió lo mucho que han crecido sus hijos a través de su cuenta de Twitter, pues la chula decidió compartir con sus fans lo orgullosa que está de sus dos hijos que tiene con Luis Miguel. A pesar de que nunca mostró sus rostros en las fotografías publicadas, la actriz mostró lo mucho que han crecido los hijos del Sol de México. Bueno, y el amor entre Anahí y Manuel Velasco va tan en serio que aseguran que ya se atiene en fecha para su boda. Pues en sus respectivas cuentas de Twitter compartieron fotos de su más reciente visita a la Catedral San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde se dice que se jurarán amor eterno. Y por último, finalmente, la colombiana Shakira anunció a través de su página oficial y de Twitter lo que ya yo les venía diciendo, pues que está a espera su primer hijo con Gerard Piqué. Tras meses de hermetismo entre rumores y provocados por el abultado vientre de la colombiana, por fin decidió compartir su alegría con todo el mundo. Y también la cantante mencionó que quiere disfrutar este momento junto a su pareja. Así que muchas felicidades para los nuevos padres. Bueno, mis amigos, esto fue todo de mi parte. Ahora regreso con ustedes. Bueno, gracias Shirley. Ya se encuentra con nosotros el señor Ubaldo para que nos cuente qué sucedió.